Bueno amigos, en verdad que yo creo que tengo una carrera en deportes, yo creo que es buena Brillante diría yo Gracias, pero en verdad que el día de hoy es un honor porque nunca había tenido la oportunidad de presentar, entrevistar a una figura tan emblemática como es un personaje del deporte del costalazo el deporte que mucha gente sigue que es la lucha libre, el deporte de pancracio, eso es un honor para mí estar al lado de una leyenda, de una leyenda que es, bueno, ¿quién lo conoce? A santo, el enmascarado de plata Buenas tardes a todos mis seguidores, a todos mis fans, ¿cómo están señores? Muy bien, gustazo de conocerte en persona Pero se escucha un poquito como al Pelucas, ¿no? A Víctor No, 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 yo soy otra persona, yo soy el enmascarado señor Fefo El enmascarado de caca, a mí de plata, perdón Bueno señor, ¿y toda la, el pollution que hay en México no lo ha afectado? ¿En qué aspecto señor Carlos Aranda? En que yo creo que, para mí ya es tiempo de que usted diga adiós, se quite la máscara y diga gracias a toda la gente que me apoyó ¿A traer máscara el güey? Yo así soy, yo así, esta es mi cara Pero ¿por qué no te la quita? ¿Por feo o qué? No, porque yo así me conduzco en la vida O sea, yo soy una leyenda, no sé si sabían Sí, una pregunta Bueno, leyenda era su padre No, yo, no, yo tengo un hijo que se llama el hijo del santo Ese es su hijo, este es el abuelo del santo Y nos parecemos físicamente Sí, están igualitos Una pregunta, se ha dicho y se ha rumorado que te gusta el arroz con popote ahí en México Pues digo, si me vengo y me siento con usted aquí al lado es porque se acepto a la comunidad, ¿no? O sea, no tengo Entonces si afirmas que sí eres, güey No tengo problemas con aceptar que, no, que tengo problemas Pero creo que me vienen a entrevistar sobre mi carrera en mi vida, ¿no señor Aranda? La inclinación sexual no viene al caso Más respeto, por favor, al invitado Porque si no saben, yo tengo una serie de, bueno, como no me preguntan, yo se los voy a decir O sea, yo estoy luchando desde 1940, 50, si no me equivoco Sí, yo dije en un comentario que hice cuando lo fui a ver Que yo creo que ya es hora de decir adiós a la lucha libre porque Sí, porque ya cualquiera te rompe la mandarina, güey, ya en el ring Ya es un espectáculo que ya Ya la próxima pelea que lo vas a subir al ring en silla de ruedas, güey, no más ¿Cuántas películas hizo? Aproximadamente unas 80, 90 80, fíjense que Una anécdota ¿Cuál es su favorita? Y aparte les voy a decir, por si no sabe toda mi audiencia He combatido contra hombres lobos Contra momias No son tus tías Contra vampiros Entonces, yo creo que merece un poco el respeto, ¿no? Con brujas y todo Yo recuerdo, fíjate lo que son las cosas ¿En qué año empezó? Como en 1940 En el 40 Él ya traía un reloj con televisión Sí, eso sí Más o menos somos contemporáneos, ¿no, señor Arana? Casi, casi, casi iguales Pero él tenía ¿Casio? No sé si tenía unas computadoras Pero en el carro Ah, no, ese era Batman Pero sí, sí traía un reloj con televisión Porque somos hombres de ciencia No sé si pudo ver que teníamos laboratorios Laboratorios y todo No, no Es algo extraordinario Ahí fue donde se descubrió la rata, güey Las ratas de la América Pero, ¿cuál es su opinión acerca de lo que es la lucha libre ahorita? Es un circo Muy bueno También dicen que es mentira todo lo que se hacen y que se golpean Pero yo diría, porque lo hice, lo hice con una emisión Cuando vino aquí una cartelera de lucha Y entonces un radio y nosotros peleamos, luchamos, perdón Con algunos luchadores Y créemelo, así sea mentira todo lo que se dice la lucha libre Está arriba del ring Cinco minutos es demasiado ¿Sabe cuántas máscaras y cabelleras he retirado en mi carrera? ¿Cómo unas veinte? No, más de doscientas tengo en el Te quitaste la peluca, güey, que también traías, güey No, las he quitado, las he quitado Se vio en el espejo, güey, se agarró a putazos cuando se quitó la cabellera No, eso es cuando va máscara contra cabellera, ¿verdad? Así es ¿Más preguntas para Luis Santos? Sí, claro ¿Hijos? ¿Casados? ¿Divorciados? ¿Amantes? Es de la comunidad Es de la comunidad Hablando de cuál ha sido su lucha más excepcional Pues fue cuando le quité, creo, la máscara, mil máscaras, ¿no? ¿Se la quitaste una por una? Una por una No, fueron las mil en una Eran mil en una Eran mil en una O cuál cree usted que es mi mejor lucha, señor Híjole, hay muchas Demasiadas, demasiadas Con Huracán Ramírez Tremendo Tremenda la lucha No, es una leyenda No cabe duda que es una leyenda de la lucha mexicana Este señor Es un honor estar al lado de él Pero deme su punto de vista de la lucha actual No, pues es pura Es pura jalada, ¿no? Pura No somos como esos tiempos donde de veras Éramos Amos del pancracio Ahora son puros Como este muchachito que está aquí al lado Que se ve que se le tuerce la mano Que se ve que Que él sería un luchador ¿Cómo le llaman? Exótico Es un gran chef de un buen lugar Sí Pero se ve que si fuera luchador Sería exótico, ¿no? Imagínense Sin lentes, compadre Pero sin lentes, ¿verdad? Se ve que es así como Yo pensé que era Mario Moreno Cantinflas Cantinflas Mentío 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 Mario Moreno Cantinflas Sí, eso Entonces Pero volviendo a la lucha En verdad que la gente cree que todo es Como se dice Camuco, ¿no? O sea, que no es realidad Pero yo he estado en Rinsai Más cerquitos que Rinsai Y por más mentira que sea Que te den un sillazo Duele Que te agarre Pero sí, esa vez que entrenó Sí se ve que lo golpearon mucho, señor Aranda Sí, ¿a quién? ¿A usted? Sí, bastante Se ve Peleó con la vida, güey Bueno, está peleando con la vida, güey Siempre Siempre Como todo ser humano, güey Pero como leyenda ¿Cómo cree que he aportado mi imagen a México? Porque eso es lo importante que ustedes no saben O sea, mi imagen Inmejorable Inmejorable Yo creo que nadie ha representado la lucha libre mexicana como a usted Hay muchos elementos que pueden identificar al mexicano Y uno es el Chile La lucha libre Los tacos Los tacos, obviamente El mariachi, obviamente Y el luchador mexicano Si hay algo que le gusta a la gente de todo el mundo Es la lucha de México Te voy a decir tres cosas que no le puedes quitar al mexicano Fútbol La Virgen de Guadalupe Y el Chile La lucha libre ¿Y el Chile? Y el Chile Y después que se come el santo, güey A mordidas, güey ¿El Chile? No, pero Pero aparte, o sea, nunca Nunca, nunca perdí una máscara Tiene que respetar a ese No, es que ya ahorita, señor Los jovencitos, como este muchacho Ya no Yo que tengo 105 años ¿105? Sí, debe tener eso, ¿no, señor Hernández? Más o menos Ahí vamos, ahí vamos Él en septiembre, yo en agosto Son de la misma época La misma década de los 40 ¿Y qué piensas de la juventud de ahorita? No, pues véanla nomás Qué vergüenza, imagínese Imagínese No, yo se había mencionado de la piedra, güey, de rock Sí, se ve Pero de esa que se fuma en lata No, mi respeto para la juventud Pero sí, están dejando mucho que desear O sea, ¿usted recomendaría a nuestro público Que viera mis películas? Ah, claro, claro Ustedes jóvenes que nos están viendo Ahí les vamos a dejar en YouTube Las películas que tenemos del santo Contra las momias Porque aparte son gratis ahorita Son gratis, ya ¿Cuál es su favorita, señor Aranda? Esa, santo contra las momias Sí, la mía es la de las señoras vampiros Las mujeres vampiros Porque no sabe, cuando la grabamos Uy, qué divertida Nos poníamos No, me imagino, me imagino Eso era realmente grabar una película El de las momias No, no me llamó mucho la atención Ustedes eran sus tías de este güey Y no, no, no O sea, actuaban mucho Mucha ficción Es la juventud En género se rompen géneros Pero sí hay muchas películas Que yo quisiera No, no, hay muchas Que la juventud las conociera Como este muchacho ¿Cuál es tu película favorita? De las que tú dices La mía La mía sí es la de las vampiras Las vampiras Las vampiras Ajá, güey Una pregunta ¿Qué piensa de su archirrival Blue Demon? El compa Demon A ver si se lo traemos también De donde estamos ahorita Porque ya nos podemos estar En el plano terrenal Se lo voy a mandar a traer también Nada más que siempre está crudo Va a venir desde el cielo Ajá Se ponen unas guarapetas allá Tremendas Y ese güey ¿Cómo dicen que allá en el cielo No hay nada de eso? No, hombre Usted Cuando vaya don Carlos Va a ver cómo nos vamos a divertir No sé si voy a ir al cielo Pero No, qué bárbaro Está Chilango Va a querer ir Pero una cosa es que lo acepten allá Sí, hay una cosa es que lo acepten Bueno, sí, exacto Van a ir todos No, sí va a ir Sí va a ir El gran Carlos Saranda Le dije a una persona No, me conmigo Puedes entrar a muchas partes Al cielo ahí te la buscas tú sola No, pero se van a divertir Digo, no creo que él pueda Pueda entrar, ¿no? Porque los somitas No entran al reino de Dios Pero Pero ¿Cómo se llama? Sí, sí va a ser algo que Lo va a disfrutar don Carlos Ojalá Ojalá Pero todos los que están viendo En verdad, jóvenes o no jóvenes Es una gran leyenda El señor El enmascarado Le recomendamos que vean Todas nuestras películas ¡Gratis! Están gratis en YouTube Para que vean Por qué soy una leyenda ¿Por qué están gratis? ¿No sirven o qué? No, pues porque Es una ventaja que da Esa cadena Que las presentan ¿No? Para ver Como las películas de la De oro De la época de oro Del cine mexicano Ya son gratis Y fueron Cosas Tremendas ¿Películas de oro? Películas de oro Sí, imagina ¿No se acuerdan? De pe de oro ¿Qué tal cuando yo salía Con Ana Berta Pelufo? Ahí en Ana Berta Pelufo ¿Qué mujer no? Ana Luisa Quien no la conozca Búsquela Búsquela Ahí en eso Que llaman ustedes El internet Que yo Ya no me tocó Pero Ana Luisa Pelufo Ana Luisa Ana Luisa Pelufo Ana Luisa Pelufo Sí Ana Berta Lepe No, ¿Cómo se llamaba La que era La vampira Que era preciosa Que se acaba de morir El año pasado Silvia Pinal No, Silvia Pinal Sigue viva Batigresa No, no, no No, Silvia Pinal Ya está muerta Pero no le han dicho Sí, te sigue ahí No está No, Silvia Montenero No, Silvia Montenero Nunca salió Nunca salió conmigo Era una niña Yo no me podía cruzar Con cualquier mujer Señor Este cachivo ¿Y con Chachita? Chachita tenía Era luchadora también, ¿no? No era luchadora No era Con el Freddy, güey Hubo varias leyendas Que les vamos a seguir trayendo Sí Si este video Llega a muchos likes Vamos a traer A varios luchadores Allá del más allá Traiga el Blue Demon Si nos dan like Les vamos a traer A Blue Demon Para que vean Cómo se va Bueno, me dio mucho gusto Verlos Yo no pude estar Mucho tiempo presente Porque me llaman El compa Blue Demon Ya como es domingo Ya está armando Las caguamas allá arriba Entonces No, pues le damos Gracias a Dios Que le dio permiso De venir a estar aquí Contra Los terrenales Nada más ahí Estoy viendo las listas Para ver cuándo Uno se acompaña allá Acá Invitación personal Sí, sí, sí Es decir Va a ser VIP Pero es así Él no puede ir Porque él tiene que ir A otro mundo Donde los hombres Se besen entre ellos Yo voy Yo vienen los Anunnakis Por mí Tengo que irme con ellos Hacer una misión Es cierto Una misión imposible En otro planeta Pero que por cierto Pronto me dijo El señor También el muchachito Que me abrió la puerta El tal Fefo El don Fefo Que va a traer Hay sorpresas Sobre Anunnakis Y esas cosas Sí La terrestre Que van a entrevistar Exactamente Que de hecho Hay una leyenda ahí Que uno de los Anunnakis Era también enmascarado Sí Posiblemente Seas descendencia de ellos Nada más que no Oye, si sabe de lucha libre Claro O ha leído Claro, bueno Pues es que Aquí ahorita en el internet Te encuentras todo Lo que haces es un ¿Cómo le dicen A los que no van a la escuela? Los analfabetas Él es uno de ellos No No, perdón, perdón No, pero hay mucha gente Que si no se basa Con el internet Con el Google No sabe nada No sé que estén hablando A mí no me tocó A mí no le tocó eso 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 Yo apenas me quedé en hojas Pero no anda ahí arriba El güey de Apple Ah, sí, sí Pero es que saben que A ese muchacho Le gustan los hongos Órale No es como nosotros Que Los hongos van incluidos Los pitufos Ajá, que acuérdense Que traíamos ¿Te acuerdan? Lo único que extraño De este planeta De este mundo Perdón Es El Mi jaguar ¿Se acuerdan que yo Podía usar mi capa En mi jaguar? Ahora le extendías todo Ajá, güey ¿Y qué tendríamos que hacer Para que usted Regalara La máscara A uno de nuestros Tendría que Tendríamos que llegar Si quieren esta máscara Que es La primera Que luché Tendríamos que llegar Este programa A diez mil likes ¿Cómo es? Dentro de unos años Quizás Bueno Hay más tiempo que vida Como decíamos Cuando yo estaba aquí ¿Pero quién no querrá Tener esa máscara En sus manos? Pues muchas mujeres Tenían que estar Acostumbradas A darme besos Y a Caray Y a Y a máscara Sin caballera Pero tenía yo que usar ¿Ni para dormir Te la quitabas? Nada, nada ¿Y para bañarte? Nada Uf Tenía una Que tenía un hoyo aquí Y me lavaba él Pero Ni yo podía saber ¿Quién era yo? Es el misterio Es el misterio De esos enmascarados De los Mi meta era Llegar a ser El enmascarado de oro Pero pues me quedé en plata ¿No? Pero No llegó a más No llegó al oro No alcancé por la edad Pero Y santo ¿Y eres adinerado O te quedaste a la olla? Pues dejé Dejé Mi marca personal Ahora que la Explota mi hijo Que se ve que Que no le va mal ¿Eh? No le va mal Ahora hasta Si yo digo santo Tengo que pagarle a mi hijo Para Para poder decir santo Las regalías Ajá Porque el muchacho Salió inteligente No como su padre Hay que Pero también Pero también salió De la comunidad ¿No? Sí Porque él pertenece a ella Ajá Porque él Él se le ve No Yo los Yo los distingo Desde un amigo En mi época Les decíamos raritos Pero ahora ya son De la comunidad Es que estos güeyes Caminan como los patitos ¿Cómo? Como los patitos Se mueven el 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 Tranquilones ¿Y cuántos hijos tuviste? Tuve Una familia pequeña Fueron nada más dos hijos ¿Y cuántas mujeres? Creo que una ¿Dos hijos? Ya no me acuerdo Es que acuérdense que como estoy allá Pues ya mi Ok ¿Dos hijos? Dos hijos Sí pero el ¿Con la misma o? Con la misma Con la misma Pues éramos Éramos en ese momento Nos cuidábamos Señor Fefo Ok Era un misterio ese La vida de los luchadores Se atrevería No pero si saben Que yo empecé En la lucha libre Por una equivocación ¿Por qué? ¿Ibas a ser boxeador? No, no, no O sea me Me vieron que yo Porque yo era un Gran deportista ¿De qué? De Hacía una serie Era más que nada Un gimnasta Hacía PES Hacía eso Era como bailarina Y un día Y un día me reconocieron Y un día me reconocieron Y por eso me llevaron A la lucha Y también por necesidad Lo hice ¿Por qué no quiere estudiar? Y le gustaba mucho Llegó Las vueltas en la barra Llegó a conocer A Pedro Infante Sí claro Allá arriba lo tenemos Y no sabe Qué canción es hecha allá Cuando Cuando estamos ahí Pregúntenle al demo Se pone bien pipa Con ese güey Cuando estamos ya bien Crudos Demon y yo Nos ponemos unas Con Pedro Y con Con el otro Pedro Ahí está ya Echente Echente Pero Echente Nada más Si también se le Como el señor este Se le También Se le bota la canoa ¿Ah? Tan macho Que se le No También por allá Don Pedrito Muy agradecido Muy agradecido Pedro Vargas Pero Pero es que esos no Tendrían que googlearlos Porque a mí nos ven Mucha gente joven Ustedes Digo Los ven Es lo que me dijo El muchachito Fefo Sí Demasiada gente Que Olvídate Ahorita Hay gente que no sabe leer Pero sabe Este programa Es de pura juventud Es lo que me dicen Bueno Sí que estamos haciendo Usted y yo No no La mayoría de la gente Que nos ven Son ya De la tercera edad O sea De tu época De por allá O sea El más joven Que tiene Ustedes en este canal Es ese muchachito No hombre Pues está ¿Y cuánto? Cuatro 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 qué Cuatro Veinticuatro Pero hombres Ahí en su casa Pero hombres En su casa No Pero Santos Es una leyenda Mis respetos Para tu carrera Que hiciste Aquí en la tierra Lo bueno Que no te dan Más permiso Porque te quedas Aquí Te vuelves Con la comida Te pones bien Pero Tres bestia Hay tantas cosas Que mucha gente No sabe que así es No te quedarías Aquí en este lugar Aquí hay todo Exactamente aquí Aquí hay todo Aquí es un estudio De televisión Y por eso aquí En el estudio Sí pero tenemos todo Todo lo que quieras Todo lo que quieras Pues sí Voy a regresar O sea Sí Hice un contrato Con este programa Ajá Porque me dijeron Que es un gran canal Este Bueno El canal de Shoblo El canal de Pueblo Yo llegué Yo bajé a la tierra Es mejor que el canal de Panamá El señor Fefo hizo un hechizo Y me bajó No sé cómo me bajó Y me dijo Y me dijo Que yo podía estar aquí Y venir varios programas Pero que la tenía que ver la gente Los que usted Si les gusta este programa Por favor Siganlo viendo Si usted quiera Los programas que quiera Es un invitado de honor aquí Pues bueno Si se portan bien Y también voy a traer Algunas Este Edecanas Con las que Las que estaban en la lucha Para que ¿Cómo se llama? La siguiente vez Pues algo más A la planadora Villalobos Era una modelo Pero explícale a la gente Quién es la planadora Villalobos Porque no saben La planadora Villalobos Era una famosísima luchadora Una mujer Igual en el ring La rifaba Bueno a ver A usted muchachito ¿A usted le gustaban las luchas Cuando era niño? Claro A mí me llevaba Mis papás me llevaban a las luchas Ahí en la Ciudad de México ¿Ahí donde está? En la Arena Coliseo ¿Me da miedo? Adentro de ocho días Te voy a explicar Oye ¿Y usted conoció a la Tonina? Claro Éramos compas También ya está allá arriba Ay sí Sí Pero fíjate que mucha gente Que no sabe realmente Lo que es la lucha libre Que después Acá en Estados Unidos Empezaron a copiarles Ese tipo de Yo creo que ya lo superaron ¿No? Ya 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 Sí Pues mucha tecnología Bueno yo me voy a Tener que ya retirar Porque Ya le falta el aliento El hechizo se está cayendo El hechizo se está cayendo El tanque de oxígeno Para este cabrón El hechizo se está cayendo Y pues yo me tengo que ir Allá arriba Donde Allá peleamos diario Donde pertenece Pero cuando quieran Puedo volver a regresar Gracias Muchas gracias